Me llaman, me llaman el vallenato, me llaman el vallenato En Codasi tengo renombre, yo soy Urbanito Castro Hombre caporal, hombre caporal de los playones Porque cuando tiro el lazo, ningún toro se me esconde Ay, porque cuando tiro el lazo, ningún toro se me esconde Mi gente, los invito al 36 Festival de Música Vallenato en Guitarra Para que aprecien esto que les traje de muestra Cómo es la manifestación de nuestro festival El Festival Vallenato de Música Vallenato en Guitarra Nació hace 36 años, este año vamos a celebrar la versión número 36 Como una manera de rescatar una tradición, una manifestación cultural Que hace parte del vallenato que todos conocemos Y es que el vallenato realmente nace en Guitarra Se dio a conocer al mundo en Guitarra Y el Festival en Codasi trata de recoger justamente esa manifestación Que le pertenece a esa zona del país Ha sido ardua la tarea, pero nos ha dado excelentes noticias y resultados Como por ejemplo, que el año anterior El país reconoció como patrimonio cultural de la nación a este festival Por eso, esta es la oportunidad para invitarlos a todos Invitar a todo el país a que asistan, presencien, vean, gocen, disfruten De una música distinta, una música diferente, una música muy hermosa Y es la vallenata, pero interpretado en Guitarra Es que Luis Miguel Fuente es un artista nuestro Es un codacense, es un muchacho que nació, se crió en Codasi Pero hizo su carrera, o está haciendo su carrera musical en todo el país Y es uno de los hijos que más lustre le ha dado a la ciudad Nosotros los codacenses estamos en mora Ya estábamos algo demorados para reconocerle esos méritos Para hacerle un homenaje como él se lo ha ganado Este año pensamos en eso No tanto por sus 30 años de éxito, sus 30 años de carrera Sino porque somos los codacenses quienes le debemos a él El habernos llevado el nombre del pueblo a todos los países, ciudades A Europa, a Estados Unidos, Centroamérica, como lo ha hecho El festival es del 17 de agosto al 20 de agosto Y quiero de una vez aprovechar para informar que los concursos Que se desarrollan en el marco de este festival Son los concursos de guitarristas en las categoría infantil, juvenil, aficionado y profesionales Y el concurso de la canción inédita Bueno, mi expectativa es ocupar el primer puesto Ganando el primer puesto como grupo Y ganar también la canción inédita Tenemos que hacer muñón ahí Bueno, la expectativa en lo personal Es hacer precisamente un show diferente Algo diferente a lo acostumbrado Y de esa manera poder ganar las dos categorías Como lo dice ya el compañero Como guitarra y como canción inédita Sabiendo que este año hay más premios Hay más cosas, hay muchas cosas nuevas en el festival Que ya el presidente le estará informando El proceso de escoger canciones para representar al festival Es un proceso importante Porque se trata de hacer cultura Estamos en un proceso de mirar cómo sacamos adelante Cómo mantenemos la esencia del vallenato interpretado con guitarra Que es una tradición de muchísimos años Aunque el festival tiene 36 años El vallenato con guitarra lleva más de 100 años Muchos más Y la expectativa, sobre todo, más que ganar concurso Es que queremos hacer cultura Queremos impregnar a la gente de toda Colombia Y del mundo que se entere del vallenato con guitarra Y que sepan cómo suena Y que se llenen de amor, de tranquilidad Y puedan además de cantar, tocar guitarra, pintar Yo invito a todo el país E incluso a las personas del exterior Que ya han asistido en otros años A que este año nos acompañen nuevamente al festival Que se realizará del 17 al 20 de agosto Es la oportunidad no sólo de vivir La manifestación cultural que nos identifica Que nos representa Sino además de visitar una zona muy bonita Para su información En Codasi está el eje cafetero costeño Que queda a unos 3 o 4 kilómetros del casco urbano Que es muy bonito Los que conocen el eje cafetero Saben de qué les estoy hablando Allá los esperamos Con los brazos abiertos Todos están invitados Ustedes también muchachos Están invitados Y van por cuenta del festival ¡Gracias! 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 ¡Gracias!